Música 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 Listo, estamos en el Ahora Ya habiendo explicado Para lo del corte de la cadena Como cambiarla Como ajustarla Cuando se pone en la cadena Ahora vamos a ajustar el templado Listo, voy a tapar aca Y continuo Bueno, ahora para lo que es El ajuste De la cadena El templado Entonces tenemos que tener en cuenta Lo siguiente Bueno, como les decía El mismo ajuste de aca El mismo ajuste de aca Para la alineacion de la rueda Lo segundo Es que esto No se mueva mas De 1.5 a 2 cm Listo Lo tercero La media cuando lo vamos a hacer Tengan en cuenta esto Cuando esto Vamos a apretar aca Esto va a tener que hacer esto Y si ustedes Se alcanzan a dar cuenta La cadena se ajusta un poco mas Entonces no pueden dejar aca Exactamente 1.5 Si no tienen que dejarlo Se ve lo que no van a dejar Acuérdense que es de 1.5 a 2.5 máximo Ahora les digo de 1.5 a 2 Osea tengo que dejar aca De 2 a 2.5 Ya que la medición Cuando haga el ajuste Queda A unos 5 O unos 7 Si es a 2 O un poquito mas Segundo que A menos de 5 De 5 a 4 milimetros Hace mas ajuste Listo Lo tercero Ser larga hasta atras Listo Entonces Ahora lo que hacemos Es ya el giro Aca con Los de ajuste Entonces Vamos Enrotando Ajuste Como les decía Al lado y lado Tiene que quedar El mismo ajuste Para que la rueda Alinear Entonces Acá miramos Que le van a Alinear Listo Y verificamos Acá ya el templado Con una regla Con un metro Voy a hacer la cuestión Entonces Yo como lo hago Hago con una regla Coloco acá la medida Coloco acá la medida Y De donde me de Directamente el centímetro En este caso el 27 Entonces subo Como ven Acá hay Centímetro y medio Centímetro y un poquito mas Entonces Voy a dejarla ahí Listo Ya con el ajuste Que se les indicaba Con respecto a Acá la medida Vamos con un metro Tomamos la medida Vemos que está A 1.4 A 1.35 Y en la misma medida Tiene que quedar a este lado 1.35 1.35 Si está más Entonces tenemos que desajustar Si está menos Tenemos que apretar más Y acá vemos La medida está A más A 1.7 Entonces lo que hacemos es Desajustar Y alinear 1.35 Pues tiene que quedar Esa misma medida En ambos lados No puede quedar distinta Re-verificamos Después de verificar la alineación El ajuste de acá Y como vemos Tenemos Ya casi Dos centímetros Ahora Más de dos centímetros Lo que quiere decir Que al alinear Nos va a desajustar Un poco La carga Entonces Tenemos que estar haciendo El mismo ajuste Por lado y lado De la medida de acá Si a la misma Al otro lado Ya después de esto Hacemos el ajuste En el centraje Bueno Se me olvidó comentar Hay otra forma de alinear Como tal Como ustedes se dan cuenta En este sector Arribita de la tuerca principal Hay unas guías También pueden hacerlo Con medio de las guías ¿Cuál es el inconveniente Y por qué lo hago con el metro? Muchas veces A ojo No nos queda tan preciso Ya si quieren Es realmente preciso Lo pueden hacer con el metro Pero Si quieren hacerlo así A medio metro Pues Pueden hacerlo Directamente con las guías Pero si queden ya precisión En dejar bien alineada la rueda Pueden hacerlo así Midiendo Con el metro Con eso Constatan de que está Exactamente a la misma medida Verificamos Verificamos Finalmente Con que ajuste Ya nos queda 27 Y 1.5 7 28.5 7 28.5 12 Pero Ahí ya queda ajustada La cadena Lo que muchos hacen Es esto Que la medida Queda una medida Más o menos De 2 centímetros También es buena forma Pero si ya han hecho La medición Ya han hecho El ajuste así Y ya saben Cuánto es el espacio Que tienen que tener acá Entonces con eso Ustedes no más Sienten que está destemplada Uy Se me subió mucho Esta destemplada A templar Listo Esto ya es todo Lo del ajuste De la cadena Como tal Retirar cadena Poner cadena nueva Lo del seguro De la cadena Bueno muchachos Como Todo lo que es De la moto Y todo lo que es En la mayoría de cosas De la vida No son difíciles Llevan Es un tiempo Llevan Es paciencia Que si lo que llevan Es paciencia Calma Y estar atentos A lo que estamos haciendo Ustedes las cosas Con calma Con cuidado Con detalles Salen mucho mejor Que ponerse De afán Y a lo chambón Como un termino colombiano Es a las carreras Listo Es lo mismo A las carreras O de afán En Colombia Se le dice A lo chambón Listo No haciendo más Cualquier dudita Me la dejan abajo En comentarios No olviden suscribirse Al canal Dale en la campanita También para que los notifiquen Nuevo video Y nos vemos A la siguiente Listo Nos vemos Chao Chao !